¿Cuál es el concepto de Jacobs? Bueno, el concepto de Jacobs es un bar de café prácticamente, donde podrá encontrar un montón de café de especialidad 100% nacional y con una temática cálida, tropical, ¿verdad? Es un lugar que se puede disfrutar. Una muy buena taza de café. ¿En cuanto a comida? En cuanto a comida, tenemos una fusión con una gastronomía belga, ¿verdad? Entonces, en comida tenemos el waffle original de Bruselas, que solo aquí en nuestro lugar podrá encontrar. Y tenemos productos también muy europeos en Parcales.